Junior. Categoría deportiva, que engloba a los deportistas de edad comprendida entre los 18 y los 21 años, es posterior a la categoría juvenil y anterior a la senior. Deportista, que pertenece a esta categoría deportiva. Persona, que es el de menor edad entre dos o más que tienen el mismo nombre, generalmente padre e hijo. Persona joven que pertenece a una familia rica. Suscríbete y dale a like para más vídeos.